por darnos la oportunidad de mostrarnos al mundo. Don Joseph creo que no lo hemos decepcionado y más bien le retribuimos con creencias este apoyo que desde el inicio se nos brindó. Quiero agradecer también al gobierno de Costa Rica, al mando de doña Laura Chinchilla, por su aporte económico y humano. También a la empresa privada por creer en un proyecto que estamos seguros que abarcó ámbitos más allá de los futbolísticos. Pero hoy sobre todo quiero darle gracias al pueblo de Costa Rica, a cada persona que con su presencia en los estadios engalanó las gradas y rompiendo récords mundiales de asistencia, mostramos al mundo que somos un país 100% futbolero. Por eso mañana no podemos hacer la excepción. Hago un llamado a la afición para que nos acompañe en los dos últimos encuentros llenemos esas gradas y cerremos con brocha de oro un mundial que organizamos por y para el pueblo de Costa Rica. Finalizo haciendo oficial nuestro deseo de seguir creciendo y de seguir expandiendo fronteras, por lo que abiertamente no descarto la posibilidad de solicitar la sede para una Copa Mundial masculina sub-17 o sub-20. Con esto finalizamos solamente, hacemos un alto en el camino para seguir señando con grandes cosas. Quiero invitar de nuevo al pueblo de Costa Rica a romper récords. El récord lo tiene Azerbaiyán con 257 mil aficionados de asistencia. Nosotros estamos con 227 mil. O sea, si llegamos más de 30 mil mañana al estadio, rompemos el récord. Así que todavía quedan entradas, quedan muy poquitas, pero todavía quedan para llenar. Ojalá tengamos 35 mil personas mañana en ese estadio. También comunicarles que hay un decreto de la Presidencia de la República dando asueto a partir de mediodía a todos los empleados públicos del país. Así que es una gran oportunidad para que todos vayan y llenemos ese estadio, lo cual menos, y rompamos otro récord más.